Gracias, muy buenos días a todos, gracias por asistir. Bienvenidos a esta sesión número 32 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 11 con 13 minutos de la mañana del día 2 de julio del 2024, damos por inicio esta comisión. Solicito al secretario, la elegidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso, María Dolores Aceves González, presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Aronelas Martín, Irma Yolanda García Gómez, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado, Rosa Adriana Reynoso Valera, Ramón González González, Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, Mireia Franco Barba. Le informo que estamos presentes cinco de ocho ediles, ¿es cuánto? Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en esta comisión se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número veintidós, diagonal dos mil veinticuatro, el ciudadano Felipe de Jesús González Ponce, jefe del Instituto Tebatitlense de Juventud, solicita, se analice y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuánto. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con la orden del día. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio número veintidós, diagonal dos mil veinticuatro, el ciudadano Felipe de Jesús González Ponce, jefe del Instituto Tebatitlense de la Juventud, solicita, se analice y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro. Es cuánto. Muchas gracias. Gracias. Le damos la bienvenida aquí al licenciado Felipe de Jesús González Ponce, jefe del Instituto de la Juventud. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por asistir. Y este punto es para autorizar las reglas de operación del Premio Municipal de la Juventud dos mil veinticuatro. Por lo cual, si están de acuerdo, dale el uso de la voz al jefe a favor de levantar su mano. Adelante. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Pues como lo menciona la regidora Lolis, venimos a presentarles un proyecto que se viene manejando año con año, que es el Premio a la Juventud. Solicitarles, nos autoricen, poder ejercer para abrir la convocatoria hacia la ciudadanía y se registren los jóvenes que desean participar dentro de ella. Prácticamente no cambia nada a las anteriores. Solamente el monto que se va a premiar, que son veinte mil pesos repartidos en cuatro categorías, de cinco mil pesos por categoría. Mencionarles también que para facilitar y agilizar que los jóvenes se inscriban o no titubean en el sentido de que a veces el papeleo nos limita a algunos jóvenes, se optó por poner el correo institucional del Instituto de la Juventud y solicitar la documentación en digital por medio de un archivo PDF para poder agilizar y aquellos jóvenes que tienen demasiadas fotografías, demasiada evidencia para comprobar su proyecto, su proyecto, pues tengan la facilidad de hacernos llegar más completa la información y la evidencia del mismo, de lo que ellos han venido ejerciendo y trabajando durante todo el tiempo que lleven realizando esta actividad. Muchas gracias. ¿Alguien tiene? Adelante, regidora. Muchas gracias, presidenta. La comisión. ¿Cuáles son las categorías que van a participar? Es la categoría de Deporte, Categoría de Arte, Categoría de Logros Académicos. Ah, ok. La fuerte componencia y responsabilidad social, sí. La dinámica es que los propios jóvenes, si ya no recuerdo, se inscriban o alguien más lo manda a su currículum, ya no recuerdo la verdad. Pues puede ser parte de los dos, hay jóvenes que no reciben la información y pues a lo mejor yo conozco a alguien y le digo, oye, está este proyecto, yo te echo la mano en hacer llegar la información, los jóvenes se inscriben. Ahora sí que es premiar y promover que siga la labor social dentro del municipio y más en estos tiempos que los jóvenes tenemos una crisis algo compleja. Sí, es prácticamente lo único. Sale la convocatoria, me imagino que en la página del gobierno. Sí, en la página del gobierno, ahora sí que lo que nos autoriza el ayuntamiento a utilizar como medios para poder dar a conocer y mayor difusión es lo que vamos a venir trabajando también. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Le damos la bienvenida a la regidora Mireia, que se incorpora aquí a la comisión. Gracias. 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 Después de la autorización de sesión de ayuntamiento, se abre la convocatoria, se termina el 9 de agosto. 9 de agosto del 2024, sí. El premio se pretende dar el lunes 19 de agosto, ya hemos ido avanzando en la agenda. La idea es hacerlo en Casa de la Cultura, un lugar un poco más céntrico para que pueda tener mayor participación, al igual que el 12 de agosto se pretenden hacer, del 12 al 19 se pretenden hacer actividades que conlleven a la Semana de la Juventud como tal. Es el cierre de la semana y es prácticamente el broche de oro del evento. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Si están de acuerdo en este punto, por favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Seguimos con el siguiente punto, gracias. Con su permiso, punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Siendo las 11.20 de la mañana, el 2 de julio, damos por terminado esta comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias y no se vayan para que me firmen. Gracias.